7.32 minutos de la mañana, continuamos conversando con la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblita. Rector, antes de pasar a la participación a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, que son muchísimas las inquietudes que tiene la gente. Quería que me confirmara si está o no abierto el registro electoral en el exterior. Fíjate, qué buena esa pregunta, porque en efecto hemos tenido algunas inquietudes. El registro electoral en general es permanente, está abierto de forma natural. Ciertamente en el exterior, en algunas partes, no en todas, hemos tenido algunas dificultades con la plataforma. Y se está trabajando en solventarlo y en bajar las claves a las sedes consulares tal como corresponde. Sin embargo, allí es importante mencionar que no hay ningún proceso electoral de circunscripción nacional que esté abierto en este momento. Y siempre que se abre un proceso electoral de carácter nacional, que es donde pueden participar las personas que están residenciadas en el exterior, el registro electoral se abre de manera plena y especialísima para justamente garantizar los derechos de las personas que están residenciadas fuera del territorio nacional. Rectora, muchos comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, pero se los presenta de inmediato mi compañero Gabriel López. Gracias, Gabriel. Efectivamente, Rectora Oblita, es un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en primera página y en Globovisión. Vamos a iniciar de inmediato la revisión de los comentarios de la audiencia, que a esta hora son muchísimos lo que nos ha convertido ya en trending topic. Gracias, Gabriel López.